Y como ella estaba cansada, lo que cuenta Carlos es que tuvo que trabajar toda la madrugada, imagínense ustedes, con esta desconocida pasajera. Sin imaginar que con el tiempo ellos se volverían a reencontrar y ella saldría embarazada de un hijo que para él, para Carlos, no es hijo suyo, es lo que él dice. Hoy, con este resultado de este examen de ADN, conoceremos la verdad de esta historia. Arranquemos de una vez. Bienvenida, Idalí, adelante por favor, que ingrese. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Idalí? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. ¿Cómo comenzó tu historia? ¿Verdad? Que cuando conociste a Carlos, lo conociste en un descampado, tú te equivocaste de paradero. ¿Cómo fue la historia? Cuéntame. Sí, yo lo conocí a él hace tiempo, en el 2009, cuando yo apenas tenía 17 años. ¿Ya? Estuve como enamorado con él y se acabó la relación. ¿Ustedes estuvieron cuánto tiempo juntos? Meses, dos meses, tres meses. Entonces, ¿sí fue tu enamorado? Sí. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí en esto, por los olivos lo conocí. Pero cuéntame la historia, ¿cómo así lo conociste? ¿Verdad que te quedaste dormida en un bus? ¿Cómo comienza la historia? Lo conocí, pero de ahí detallando la historia más, esto lo vi después de nueve años. ¿Ya? En nueve años se comunicó en el 2015 conmigo. Me llamó por teléfono, me escribía, me decía para citarnos en un lugar. Y esto, pues, ahí inició una conversación con él y estuve con él, ¿no? Hablamos estuvido como dos meses así. ¿Estuvieron dos meses? Sí. ¿Te llegaste a enamorar de Carlos? Sí. Sí, porque ya tenía una hija incluso antes de otra persona y yo le comenté que yo era madre. Yo le dije... ¿Qué te enamoró de Carlos? Su manera de hacer esto... Éramos muy compatibles tal vez en lo que es nuestro carácter. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es él? Podría decirse de una persona segura cuando me enamoro de alguien. ¿Y tú sentías que él también estaba enamorado de ti? Sí, pero a la vez todo era mentira. ¿Después te diste cuenta? Después me di cuenta cuando él quedé gestando y él se fue a trabajar a lo que es provincia, se fue. ¿Tú le dijiste, mira, Carlos, estoy embarazada y él qué te dijo? Yo le comenté, le dije, yo estoy gestando y me dijo, no, hablas mentiras, mándame fotos, mientes... ¿Y cambió radicalmente? ¿Era amoroso contigo y tú le dijiste, estoy embarazada? Inmediatamente dijo, esto es mentira. Esto es mentira. ¿Así cambió? Sí. Entonces tú pensabas que sí te quería y después te diste cuenta que ya no, cuando le dijiste que estabas embarazada. Y lo peor del caso es que él me deja gestando y él dice que no es una relación. O sea, yo digo, si dos personas están y dejas gestando a la persona, o sea, eso es una relación. O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que yo llegué a hacer por ahí? Nada. Ahora, entiendo algo, además, no solamente niega haber estado contigo, haber tenido una relación, sino además niega ser el papá de tu hijo. Sí, hasta el día de hoy. Y él lo conoce. Yo desde que nació Murak, yo incluso lo iba a buscar al norte. Eso es... Y Dalí, yo igual te tengo que hacer esta pregunta. Dígame. Porque él no es que dude, él dice, ese niño no es mi hijo, ¿es hijo de Carlos? Sí. ¿Sí es? Sí, soy hijo. Sí es. Que ingrese Carlos, por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Carlos, tengo aquí el resultado del examen de ADN. ¿El niño es hijo tuyo o no es hijo tuyo? No, no es mi hijo. No es tu hijo, ya. ¿Cómo se conocieron ustedes? Trabajando en una moto como esa, si se gusta lo puedo mostrar. A ver, enséñame. Sí, vamos. Vamos a ver. Entonces, tú estabas en una moto como esta. Sí, estaba en una moto, sí. Ya. ¿Y de pronto qué sucedió? Yo estaba descansando en mi moto, como ya estaba cansado, estaba descansando. Ya. Él es bien ridículo porque en ese tiempo que él trabajaba ahí... A ver, ven, por favor. Él trabajaba ahí. Ya, entonces cuéntame. Tú te acercaste a mí y me dijiste que estabas perdida. Sí, sí, es cierto, sí. ¿De dónde venías? Venía ahí de Los Olivos. ¿Pero trabajando? ¿Qué estabas haciendo? Estudiando. No, me dijo que se había perdido. Bueno, pero se puede... Que se había quedado dormida, que el carro lo había hecho pasar. Bueno, pero se puede quedar dormida ahí. ¿Cuál es el problema? Pero usted le va a creer. Pero ¿y qué tiene? No entiendo. ¿Cuál es el problema? Y entonces fue ahí donde yo le dije, sabes que yo tengo que trabajar. ¿Y de ahí qué? Ahí nació nuestro hijo en base. Y él me dijo que no podía... ¿Ah? Qué cobarde eres. Que no podía ir a su casa porque no tenía pasaje. Ya, pero ¿por qué te parece relevante esta parte de la historia? Y entonces se quedó... Yo, como buena persona, me acerqué y le dije, sabes qué, lo único que puedo hacer... Me voy a sentar por la educación. Yo me voy a sentar. Sigue hablando de tu mentira, sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando de tu teatro. Sigue hablando de tu teatro y así podemos trabajar. ¿Y te quedaste trabajando toda la noche? Sí, me quedé trabajando toda la noche. Si no la conocía, si no sabía quién era. Es que yo le quería brindar ayuda. Es bien. Como me dijo que estaba perdida porque no quería bajarse mi moto. ¿Ese día pasó algo entre ustedes? No, no pasó. No pasó nada. Ya, eso me llama la atención. Mentiroso eres, eso es lo que eres. Y entonces, ¿después de cuánto tiempo ustedes...? Míjala, quiero que siga hablando. A ver, y Dalí está bastante fastidiada. En ese tiempo yo dejé de verla. Ahora han pasado... Pasaron nueve años. Unos... Nueve años pasaron. Sí, cinco, seis años pasaron. ¿Por qué para ti, Carlos, es tan relevante contar esta parte de la historia? Porque ese día no pasó nada entre ustedes. No, no pasó nada. Y ella se quedó dormida. No, eso es lo que él está diciendo. Y que toda la madrugada trabajaste con una pasajera desconocida, con Dalí, porque no sabía quién era. Sí, no sabía por qué. Ella me dijo que necesitaba ayuda, que no podía ir a su casa porque ya no tenía movilidad. Lo que pasa es que el señor está contando cuando nosotros nos conocimos. Ah, así es. Pero después pasaron nueve años y el señor se comunicó conmigo. ¿De la nada? En 2015, sí, se comunicó conmigo. ¿No tuvieron contacto ustedes entonces? Sí, él me dijo, hay que sitarnos ahí, te espero en tal lugar y conversamos. ¿Y por qué después de nueve años? Me contactaste en ese tiempo. Yo no te llamé. Yo no te llamé. Me contactaste al pego y me dijiste si me podías moverlo. Estás mintiendo. Estás mintiendo, Carlos. Si vienes acá los olivos, bueno, en fin. Y fuiste tú que veniste ahí. ¿Y qué pasó? Tú me llamaste, ¿no te acuerdas? Me llamaste, me dijiste que conversar y ahí te dije que yo ya era mamá. ¿Te dije o no? Yo tengo mi hija y aún hiciste, ¿no te puedes quedar acá conmigo? ¿Me dijiste o no me dijiste? No me dijiste. Te dije, vamos a tomar una gaseosa. Fuimos a una tienda y fue ahí donde yo te dije, ¿sabes qué? Terminamos la gaseosa y te dije si podemos tomarnos dos cervezas. Y tú me dijiste que sí. Y ese mismo día, pues, ¿y se tomaron una cerveza, sí? Y hemos seguido tomando más, ¿no? Hasta que nos hemos picado, se podría decir un poco. Y hasta donde yo le digo si podemos ir a otro lugar. ¿Tú propones ir a otro lugar? Sí. ¿Y el lugar en el cual yo quedo gestando después? Fuimos a un hostal. ¿Y tú aceptaste? Sí. ¿Por qué? Porque pensé que estábamos, pues, como enamorados, porque creía que él. Pero si no era la primera vez que se veía. Y además, fue la confianza que cuando él me llamó, se comunicó conmigo, fue porque yo ya lo conocía desde antes. ¿Por aquella vez que estuviste perdida? Sí. ¿Ya, pero solamente lo había visto? No lo había visto una vez, ya eran como un mes, dos meses, en lo cual él no terminó. Esa noche cuando pasó, al momento de salir, yo le dije a ella que entre nosotros no tenía nada que pasar. Lo que pasó, quedaba ahí. Pues, tú aclaraste. Incluso yo tenía mi enamorada, le dije. La aclaré para que ella no se haga ilusiones. ¿Y tenías enamorada? ¿Tú no tenías enamorada, Carlos? ¿O qué mientes? Yo te dije que yo tenía mi enamorada. No, ¿qué enamorada? Lo que pasó esa noche, quedara ahí. ¿Qué enamorada? Dime tú, ¿quién? ¿En qué nombre? Si tú estabas solo, tú viniste de Barranca, viniste, ¿no te acuerdas ya? No conocía, no sabía nada de mí, mi historia. ¿Porque tú no me decías nada tampoco? Pues, ¿tú me hubieras dicho? Entonces, al momento de salir de la habitación, yo te dije. A ver, ¿tenías enamorado o no? En ese tiempo no. Entonces, ¿le implementaste? ¿O no tenía o no tenía? Él dice que está teniendo. Por eso, pues, justamente le estoy preguntando lo mismo. Y me dice que... Para que tú no, o sea, no te hagas ilusiones. O sea, dijiste... Yo había quedado bien con mi barriga, yo ya. Pero, a ver, Dami, quiero entender algo. Ni siquiera se hace cargo. ¿Te puede ser incómodo este momento para ambos, no? Porque contar qué fue lo que pasó, si es que uno se equivocó o no se equivocó. De pronto, tú podrías pensar ahorita, si pudieras retroceder el tiempo, dirías... No, no puede retroceder el tiempo. Por eso. No es lo que yo he vivido. Por eso. Haberlo buscado para que él lo pueda, ¿cómo se llama? Firmar, para que él se pueda acercar. Te quiero preguntar algo, Dali. Te quiero preguntar algo. Dígame. Cuando fuiste con él al hostal, ¿tú te imaginabas qué? ¿Que era una buena persona? ¿Qué era lo que tú imaginabas en ese momento? ¿O qué ibas a pasar un rato con él? ¿Qué era lo que tú imaginabas? Que él, yo y él estábamos, pues, ¿no? Para eso se van dos personas a un esto y tienen... Claro, lo que pasa es que él dice, fue la primera vez que nos veíamos después, bueno, la segunda vez que nos reencontrábamos. Y él lo que dice es, por si acaso no te hagas ilusiones. ¿Te dijo al día siguiente? ¿O él te dijo, no, sabes que vamos a estar juntos más tiempo? ¿Qué fue lo que él te dijo? Vamos a estar juntos más tiempo. ¿Cuál es lo que me dijiste? Acá hay dos versiones distintas. Yo tenía mi enamorada. Incluso yo te dije que iba a viajar. Enamorada invisible. ¿Por qué no tenías enamorada? Por eso te mentí. Para que tú no te hagas ilusiones conmigo. Tú sabías que yo tenía a mi hija. Sabía que yo te dije que yo soy mamá sola. Al tercer día viajé para Ayacucho. ¿Y por qué no te cuidaste esa noche? Desde esa fecha yo nunca me contacté contigo. Recién cuando pasó, cuando pasaron los tres meses, me dijiste que estabas embarazada de mí. ¿Tres meses? ¿Por qué estaba gestando? Pues yo no te estaba mintiendo, estaba gestando. ¿Estuviste estos tres meses, tuviste contacto con ella, volvieron a verse? No, porque él me había bloqueado de todo. Entonces, ¿de qué quedamos? ¿Cuánto tiempo ha estado usted juntos? ¿Cuánto tiempo has estado? Dos meses. ¿Por qué te contactó? ¿Y él dice cuánto tiempo has estado con ella? Con una noche. Entonces, ¿no has estado dos meses? ¿No has tenido una relación dos meses? No, ella me vuelve a contactar después de tres meses diciendo que está embarazada. Un hijo que no es mío. Qué mentiroso eres. ¿Tienes pruebas de lo que estás hablando? Muéstrame pruebas. Fotos, algo. Yo estaba en Ayacucho. Y Dalí, ¿cuánto tiempo, me dices, has estado dos meses con él? De esos dos meses, ¿cuántas veces ustedes tuvieron estos encuentros íntimos? Dos. Dos veces. ¿Y tú me dices dos veces? ¿O una? Dos veces. ¿Entonces cómo? ¿No sí la has visto después? ¿La volviste a ver antes de que esté embarazada? Antes de que esté embarazada, no. Sí. ¿Cuántas veces tuviste un encuentro con ella íntimo? ¿Solo esa noche o después estuviste nuevamente? Solo esa noche tuve dos. ¿Por eso? ¿Pero solamente esa noche? Sí. ¿Y tú le dices qué? Dos veces también fue. No, después. Después que es eso, ¿no? No, no lo volví a ver porque él se fue de viaje. Ya, entonces lo que no logro entender, ¿has estado con él dos meses? Dos meses. No, dos meses. ¿Y en esos dos meses solamente tuviste un encuentro íntimo esa noche? No, dos veces estuvimos nosotros. ¿Por qué dices que hemos estado dos meses y hemos estado solo una noche? Hay algo, hay algo que a mí no estoy entendiendo muy bien, pero sí, pero sí, sí hay algo. Un montón de tiempo, por favor. Y Dalí, dame un minuto, porque acá hay algo que me imagino yo que por nuestro país machista, la gente siempre tiende a decir, algunos hombres dicen lo que está diciendo en este momento Carlos, ¿no? Para mí solo fue una noche y yo al día siguiente aclaré, le dije, por si acaso, yo tengo enamorada, mintió para que no se hagan ilusiones, es lo que dice él, ¿no? Y dice, bueno, yo fui claro, le dije que no quería nada con ella, ¿no? Así que, listo. Tres meses después ella vino y aparece con una barriga y me dice, por si acaso estoy embarazada. Entonces, muchos hombres, dame un segundo, porque muchos hombres creen que la responsabilidad de cuidarse es solo de la mujer. Entonces, si tú no quieres tener un hijo con Dalí o con una mujer que no te interesa, con la que no quieres tener una relación seria, ¿por qué no te cuidas tú? Me cuidé en esa noche. ¿Te cuidaste? Sí, cuidé. Por eso tú dices que no es tu hijo. Sí. Que ingrese, por favor, Adriana. Adriana es la cuñada de Carlos. Que ingrese, por favor. Y quiero preguntarle por qué, por qué está aquí. Bienvenida, Adriana, adelante, por favor. Hola, Adriana. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Se conocen ustedes? Sí, lo he visto. Sí. ¿Ya? ¿Tienes algún problema con Idalí? La verdad, yo nunca tuve contacto con ella. ¿Ya? Yo vine acá a apoyar a mi cuñado. Te quería decir que ella vino a mi casa, a mi cuarto donde yo vivo alquilado, vino a dejarle a su hijo, sabiendo que ella, mi hermano, que mi cuñado no vivía conmigo. ¿Cómo que dejara tu hijo? No fui a tu cuarto primero, ¿estás mintiendo? Cuando yo lo busqué, lo busqué en el cuarto donde él me dijo que tenía una tía frente a un grifo. No sea mentirosa ahí, Idalí. No sea mentirosa. No. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba mi esposo. Mi esposo estaba ahí. Ahí estaba. Ahí estaba. Bájame tu tono. Bájame tu tono. Yo no tengo por qué bajarte. Yo no tengo por qué bajarte el tono. Entonces, grítame todo lo que quieras, entonces. Yo te estoy diciendo acá las cosas como son. Las cosas como son. En primer lugar, yo no contigo he hecho el hijo. No sé qué cosas he sacado. Yo estoy acá por apoyar a mi cuñado. ¿Ya? Habla, habla, habla. Vota tu veneno. Vota tu veneno. No, no es así. Porque tú misma querías dejar a tu hijo ahí conmigo. Porque yo sabía. ¿Perdó? Oye, tú estás loca. Ay, por favor, Idalí. ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tienes? ¿Cuándo he querido dejar a mi hijo? Oye, hijo. Nunca he querido dejar a mi hijo. No hable a ti. No hable a ti. No hable a ti. No hable a ti. Vállate. Porque yo nunca te he querido dejar a mi hijo. Nunca te he querido dejar. Porque mi cuñado te he dicho a ti. Porque mi cuñado no viví. Tú sí. Tú, pero. Tú, pero. Cálmate. Mándate. Déjame calmar la situación. Ya. A ver.